Buenos días para todos en esta hora. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y también les doy la bienvenida a todos los amigos y hermanos que se conectan a esta hora con el devocional de la comunidad Misionera Sendas de Vida. Gracias por escucharnos, gracias por compartir este devocional y gracias por apoyarnos para seguir el avance del reino de los cielos. Y los invito en esta hora para ir allí a Lucas 16.10 que dice, si son fieles en las cosas pequeñas serán fieles en las grandes, pero si son deshonestos en las cosas pequeñas no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Bueno, aquí en el libro de Lucas nos damos cuenta que la palabra nos dice que nosotros debemos ser fieles en las cosas pequeñas. No debemos menospreciar los pequeños inicios, no menospreciar los modestos comienzos, pues el Señor se alegra, dice la palabra, cuando ven que los pequeños comienzos inician. Cuando empezamos a caminar con Dios pensamos que no tenemos nada que ofrecerle a Dios, pero si tenemos mucho que ofrecerle a Dios, ¿por qué? Porque hemos sido dotados de dones y talentos que han estado escondidos por mucho tiempo y muchos no nos hemos dado cuenta. No le hemos dado la importancia, muchos no le dan la importancia o muchos no los tienen en cuenta. Sin embargo, Dios conoce cada don y cada talento, ya que han sido dados a nosotros por Él. Él nos ha dotado de esto, por eso son importantes para Dios, no son nuestros. Los talentos y los dones que hemos recibido son dados por Dios y pertenecen a Él, son útiles para Él. Solamente necesitan ser perfeccionados y debemos ser agradecidos, porque los dones y talentos Él los puso en nosotros para darle el valor necesario, el valor que Él quiere que nosotros le demos y honremos lo que Dios ha puesto en nosotros, ya que han sido dados por Él. Seamos fieles en lo poco que nos ha dado, así como en lo mucho también podemos ser fieles. Que Dios les bendiga y vamos a orar en esta hora, Padre. Te damos muchas gracias porque hemos sido dotados de tanta bendición Tuya que a veces las ignoramos o a veces no las tenemos en cuenta o a veces vemos que no son necesarias, Señor. Pero si Tú los has puesto, cada don y cada talento, es para que nosotros opongamos a Tu servicio, Señor. Perdónanos, Dios, si no hemos tenido en cuenta o si hemos tenido en poco, Señor, cada don y cada talento que Tú nos has dado, porque Tu Palabra dice que no lo menospreciemos, Señor. Los pequeños comienzos no deben ser menospreciados, Padre, ya que han sido dados por Ti. Ayúdanos, Señor, a perfeccionarlos. Ayúdanos, Señor, a hacer lo mejor que puedas, Señor, porque Tu Palabra dice que en lo poco, si somos fieles en lo poco, en lo mucho Tú nos pones también, Padre. Te bendecimos y te damos gracias, Dios de gloria, porque Tú eres nuestro Dios y todo lo que tenemos lo hemos recibido de Ti, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.